El equipo está en un buen momento. Ya veníamos hablando de ello con los jugadores. Las sensaciones que yo tengo, que creo que es nuestro momento, que hemos encadenado una racha muy positiva de resultados en nuestros partidos como local, que debemos mejorar en nuestros partidos como visitante, pero que en estos momentos entramos en el tramo final de Liga, donde realmente todo el mundo dice que es donde se definen las temporadas y que es donde creo que nosotros vamos a dar una buena medida, que realmente siento que estamos bien, que en los entrenamientos, en los partidos, los vivimos con mucha intensidad y que creo que va a ser, realmente siento que va a ser nuestro momento. Es momento de ser muy ambicioso, de tratar de ver lo importante que es cada partido, cada punto en juego, como creo que lo hemos hecho a lo largo de la temporada, en unas circunstancias en las que no nos han acompañado en muchos momentos los resultados, pero que creo que el equipo siempre ha tenido ese interés y esa ambición. Ahora, realmente creo que recogemos más fruto al trabajo que estamos haciendo y fruto de ello, pues también eso genera una confianza, genera un ánimo, que realmente nos ayuda a afrontar los partidos mejor. Vemos ahora mismo también nueve internacionales, muchos de ellos muy jóvenes, debutando en selecciones absolutas y haciendo un gran papel todos ellos. Por lo tanto, creo que este proceso de un equipo que en algunas jornadas hemos sido el equipo más joven de la Liga, pues necesita su tiempo, tener esa experiencia para que el equipo vaya madurando, vaya creciendo y realmente vaya dando un nivel mejor día a día. Yo, personalmente, tengo la ilusión de mejorar los registros del año pasado, de mejorar la clasificación del año pasado, de mejorar, que alguna vez hemos comentado, una clasificación media de los últimos cinco años del club, en el que podríamos decir que era un octavo, un noveno puesto. Esa es nuestra ilusión y mi ilusión personal. Y ojalá podamos también compartir partidos de los que nos quedan con nuestra afición, que sería una de las cosas más bonitas que podemos tener en esta temporada. Yo creo que lo más importante siempre es estar centrado en el siguiente partido y creo que el equipo eso lo tiene claro. ¿Hacia dónde nos va a llevar esa manera de pensar, esa manera de actuar? Creo que nos puede llevar a terminar muy bien la temporada. Con esa fe trabajamos, con la de preparar muy bien cada partido y, desde luego, con la esperanza de que a final de temporada estemos en mejores posiciones y que estemos satisfechos de la temporada realizada. Es cierto que ha habido algunos momentos de la temporada en los que creo que hemos competido mejor fuera, hemos conseguido también algunas victorias importantes, pero últimamente nuestras últimas salidas no están siendo buenas ni en resultados ni en el juego que hemos desarrollado. Por lo tanto, el objetivo de mejora como visitante está claro y, paralelamente, seguir con la misma fortaleza que estamos mostrando en casa. El otro día me comentaban el registro de esas cuatro victorias seguidas en casa no se conseguían desde hacía ya unas cuantas temporadas. Ahora nuestro reto, que es el próximo, que es el de ganar el partido y que llevaría implícito el tener esa opción de ganar dos partidos seguidos que se nos ha resistido y que, lógicamente, tenemos muchas ganas. Yo siempre me he sentido muy respetado, muy valorado, te diría que muy querido en mi día a día, que es lo que realmente a mí me hace feliz. Es decir, venir todos los días a trabajar y ver un grupo humano excelente, que todo son facilidades y todo son muestras de ánimo, de confianza en que lo que hacemos en el día a día tiene que dar resultado. Por lo demás, con esa responsabilidad de ser el entrenador de un gran club en un momento en el que considero que es complicado, un momento muy exigente y que, como tal, lo vivo. Con mi responsabilidad, con la intención de hacer siempre mi trabajo muy bien y de ayudar a que, en el momento que estamos y en la medida que sea posible, pues a hacerlo de la mejor manera. El ver a esos jugadores hoy en día en la primera plantilla considero que es una consecuencia de muchas cosas. Primero, que realmente aparezcan esos jugadores, porque aquí el valor hay que dárselo realmente a los jugadores que demuestran que tienen esa capacidad, que posteriormente hay un entrenador, hay un cuerpo técnico, hay un montón de gente detrás trabajando día a día en este club que les ayuda y les ayudamos entre todos a que os puedan mostrar lo que realmente son y que tienen esa oportunidad de minutos para demostrar lo que son capaces de hacer. Creo que es un momento para valorar todo ese trabajo de esta gente joven, de estos chicos jóvenes que están dando pasos agigantados hacia tener una carrera brillante y un futuro prometedor. Por otro lado, no serían nada, desde luego, sin todo ese apoyo de trabajadores y de compañeros que en el día a día, con más experiencia que ellos, les hacen madurar, les hacen crecer y les ayudan en el día a día. Yo creo que son figuras clave en el vestuario. Muchos de ellos gozan de una oportunidad de minutos día a día, otros igual no tanto, pero eso no afecta para nada a su papel, que es realmente, como digo, vital. Son espejos en los que el resto de compañeros se pueden mirar porque son ejemplos de comportamiento, de trabajo, de compromiso. Bueno, para un entrenador, desde luego, es una gran ayuda tener jugadores así. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.